Buenas tardes, sean todas las personas bienvenidas a esta cuarta sesión de mentoría que damos en el marco de este Datatón Movilidad de Mujeres. En esta ocasión nos compartirán por parte de la Secretaría de Movilidad, Vanessa Chávez, Karen, Daniela Cruz y de sobre el trabajo que han realizado desde la Secretaría en cuestión de datos abiertos y en cuestiones de movilidad. Y también nos acompaña Irving Martínez Sanguiano de la Agencia Digital de Innovación Pública, quien también nos compartirá cómo el manejo de los bancos de datos abiertos que están disponibles en el sitio de aquí de la Ciudad de México. Antes que nada, bueno, doy el agradecimiento a las personas que nos están acompañando, recordando que el video de esta mentoría estará disponible tanto en el micrositio del Datatón como en el canal del Info de la Ciudad de México para tanto Memoria como Consulta. Esta actividad del Datatón impulsada por diversas instituciones y organizaciones sociales de aquí de la Ciudad de México, entre ellas la CEMOVI y la DIP que nos acompañan hoy. También junto con GIZ, con la Iniciativa de Transparencia Anticorrupción del TEC, con Céntrico, Social TIC, a lo mejor se me olvida alguna otra, pero ha sido un esfuerzo conjunto con muchas organizaciones e instituciones y también desde aquí desde el equipo de Estado Abierto con el Info de la Ciudad, bajo la coordinación de la comisionada ciudadana María del Carmen Nava Polina. Comisionada, les quiero compartir algunas palabras para la bienvenida a esta cuarta sesión de mentoría. Sí, muchas gracias Daniel, pues un gusto de verlas, también Elia, a todas quienes están por aquí conectadas, pues sobre todo con la idea de tener este aprovechamiento de capacidades, de la información que vayan a presentar, la verdad es que han sido mentorías muy muy valiosas por lo sustantivo, por lo completo, por también por lo complejo, que por supuesto es el reto que tenemos enfrente de tejer de manera colaborativa soluciones a los problemas detectados. Así que bueno, pues nada, la verdad es que no quiero hacer uso de mucho del tiempo que ya tenemos en este carril de mentoría, sobre todo para el aprovechamiento de las personas que vayan sumándose a elaborar proyectos de este datatón. Así que nada, pues gracias por sumar Apertura Incluyente, Apertura Sin Excepción. Estamos ciertas que estamos también marcando ruta en estos temas de transversalización de género, de movilidad a través de datos abiertos. Así que bueno, pues por acá estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Pues doy la palabra a David Jiménez, también integrante del equipo de Estado Abierto, para la introducción de esta mentoría y ya podríamos, ya después contaríamos con las participaciones de nuestras compañeras de la CEMOVI y de la DIP. Adelante, David. Muchas gracias, Daniel. Voy a tratar de ser breve. Muchas gracias a todas por acompañarnos en estas metodías. Esperemos que va a ser grandes proyectos y en la CEMOVI nos van a mostrar cómo utilizar sus datos abiertos que están en el sistema Jolote de la DIP. Entonces, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias a todas. Bueno, pues por parte de la CEMOVI daremos inicio a esta mentoría. Y nada más decir que en la CEMOVI, pues nos interesa mucho este tipo de eventos de difusión de los datos, ¿no? Y que creemos que la transparencia no solo se limita al acceso a la información y a los recursos de revisión. Entonces, empecemos. Como primer proyecto, bueno, como primer presentación están nuestros compañeros de CEMOVI, Karen Daniela Cruz Hernández, junto con Ireri Brumón y en coordinación, bueno, en coordinación con Irving Martínez Sanguiano de la DIP. Entonces, pues adelante, compañeros, deseo la palabra. Karen, adelante. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Sí, justamente ahorita Karen nos va a hablar un poquito más a detalle de los datos que generan ustedes. Pero con lo que queríamos empezar un poco esta mentoría es justamente con la parte, de las partes más importantes que es saber dónde está la información, ¿no? Dónde podemos buscarla. Yo les quería compartir un poco de lo que tenemos en el portal de datos abiertos, justamente con el apoyo de CEMOVI hemos podido abrir muchos conjuntos de datos relacionados con la movilidad. Solamente quería pedir si me podrían habilitar la función de compartir para poderles presentar un poquito el portal y motivar un poco esta parte de visualización de datos, ¿no? Y cómo la visualización de datos también ayuda mucho a este tipo de proyectos y también a generarte preguntas interesantes dentro de la información que ya está pública. Esto nos pasa también incluso a nosotros que vemos todo el tiempo datos, pues a veces cuando solamente tienen los datos como en una tabla, no siempre puedes ver más allá de ellos, ¿no? También el objetivo un poco con la visualización de datos de nuestra parte es que personas que tengan, a lo mejor no tengan experiencia en el manejo de datos, no tengan ese background de manejo y gestión de datos para limpiar los datos o procesarlos, pues puedan también acceder a la información sin necesidad de tener que descargar una base de datos, etcétera. Entonces, bueno, este es el portal de datos abiertos que actualmente es el principal repositorio para la apertura de datos y junto con CEMOVI la verdad es que hemos tenido de las mejores sinergias dentro de la administración pública porque hay una gran cultura de datos en CEMOVI y muchos de los sistemas que ellos tienen, pues generan información muy valiosa que ellos han querido estar abriendo y nosotros hemos tenido aquí en el portal de datos abiertos. Entonces, actualmente tenemos 466 conjuntos de datos en total. Como bien mencionaba la comisionada, también es muy importante el tema de transversalidad, el tema de género. Entonces, ya sea de movilidad o de seguridad, muchos de estos datos pueden ser utilizados para hacer análisis de género, ¿no? Actualmente hay 144 conjuntos de datos visualizables. Ustedes pueden entrar a esta sección del portal de datos abiertos para encontrar estos conjuntos y pues igual podemos filtrar, si quieren ahorita, los conjuntos de movilidad. Tenemos 26 conjuntos visualizables. Digo, el catálogo es más amplio. Igual los invito a que ustedes lo exploren. Y entre otros datos, pues tenemos muchos datos de afluencia, ¿no? Que obviamente es de los temas más importantes para la movilidad. Acabamos nosotros de publicar en el portal el conjunto de viajes del sistema Covici. Obviamente esto se alimenta de la plataforma de datos abiertos de Covici propia. Nosotros hacemos, digamos, un procesamiento para manejar estos datos. Igual en un ratito les enseñamos un caso de uso sobre estos datos. Tenemos incidentes viales, también reportados por C5, que obviamente tienen que es uno de los temas más importantes y que más genera tensión, ¿no? Sobre todo de la movilidad. Este conjunto de incidentes viales, pues, viene desagregado por incidentes. Está georreferenciado. Entonces, tenemos información de latitud y longitud. Podemos ver en un mapa los incidentes. También tenemos... Están clasificados, dependiendo de la clasificación que hace ya C5. Entonces, podemos identificar incidentes de ciclistas, a qué horas ocurren mayormente los incidentes, los días de la semana. Tenemos datos de ingresos del sistema de transporte colectivo Metro, que igual ahorita me gustaría mostrarles un ejemplo de visualización para abonar un poquito en esto de la importancia de las visualizaciones de datos. Y todas las afluencias que también CEMOVI nos comparte mensualmente, que creo que también son de los conjuntos más visitados, ¿no? Tenemos afluencias del servicio de transportes eléctricos, que incluye cable bus, trole bus y tren ligero. Tenemos afluencia del RTP, del metrobús. Esta del metrobús está muy completa. La verdad, me gusta mucho porque tenemos desde 2005, que es básicamente desde que empezó a operar el metrobús. Cuando ves las líneas, pues, se van añadiendo cada una de las líneas del metrobús y creo que es de los conjuntos también más interesantes. Obviamente la del metro, que es la que genera más interés. Tenemos también la parte que es... No solamente datos tabulares, por así decirlos, sino también datos de infraestructura. Esto también en el equipo de CEMOVI, allá en Citlaly nos actualiza estos datos de infraestructura vial, que son shapefiles. También dentro del portal de datos abiertos podemos visualizarlos. En el caso de infraestructura vial tenemos todos los nuevos ciclocarriles, los carriles de bici, donde se pueden circular. Tenemos datos de depósitos vehiculares. También unos datos muy interesantes son los de cumplimiento de fotos cívicas. Aquí podemos ver un poco cómo ha estado funcionando este nuevo sistema o este nuevo modelo de pasar de fotomultas a fotos cívicas. Es el que les mencionaba de infraestructura vial. Para hacerlo un poquito más rápido, si quieren, nada más los invito a ustedes a explorarlos. Datos de movilidad también históricos de COVID. Creo que todo esto es muy importante. Y bueno, la idea básicamente es que las personas que vayan a participar aquí en el Datatón se metan a ver estos conjuntos de datos. Y creo que lo interesante muchas veces dentro de estos ejercicios es no solamente trabajar con un solo conjunto, sino cruzar varias bases de datos. Entonces aquí en la DIP un día se hizo un ejercicio muy interesante también de mezclar los datos de la Fiscalía, las carpetas de investigación y los datos de afluencia del metro. Justamente checar cuáles son las carpetas de investigación que se abren y que están georreferenciadas cerca de alguna estación del metro. Y obviamente filtrar algunos delitos relevantes para el tema de género. Entonces creo que ese tipo de análisis son los que más pueden sacar valor agregado a los temas, a los conjuntos de datos. Y también creo que no dejar de lado un poco la parte de información geográfica. Toda esta parte de bicisestacionamientos, infraestructura vial. Justamente también tenemos los shape files o los mapas de dónde están localizadas actualmente las estaciones de eco-bici, por ejemplo. Ese se está actualizando justamente ahora que están renovando el sistema. Y bueno, dejarlos nada más por el momento con esa idea de la importancia de explorar todos los datos que ya están abiertos y ver el esfuerzo que se ha hecho. Yo les quería mostrar un ejemplo para hablar un poco de la visualización de datos y su relevancia en la investigación o al menos en la generación de preguntas. Aquí tenemos nosotros la base de ingresos del sistema de transporte colectivo Metron. Lo que nos dice es literalmente el dinero ingresado en el sistema y esta es una línea de tiempo por fecha. Entonces, de entrada, es interesante ver cómo se va moviendo la tendencia, pero justamente yo cuando la estaba explorando acá también en el equipo de datos abiertos, normalmente nosotros la recibíamos como una tabla, ¿no? Justo la seguimos recibiendo como una tabla de datos y es muy valioso tener la tabla, pero cuando ves la visualización empiezas a encontrar historias. Por ejemplo, obviamente lo que siempre se ve en básicamente todos los conjuntos de datos de movilidad es esta caída abrupta de ingresos y obviamente de afluencia que hubo en el metro a partir de la pandemia, ¿no? Podemos ver que en febrero de 2020 el ingreso en ese mes fue de 606 millones de pesos y cayó abruptamente en marzo y creo que alcanzó un nivel más bajo por ahí de mayo, con 154 millones. Entonces, estas historias van saliendo poco a poco con los datos. También aquí hay una parte muy interesante. Nos dimos cuenta que había un pico, una caída muy importante en 2017, ¿no? En septiembre. Y justamente cuando nos fuimos al detalle de los datos nos dimos cuenta que era en el temblor del 19 de septiembre. Creo que estuvo un par de días gratis el metro justamente por la gente que quería ayudar en las labores de rescate. Me acuerdo que el metro puso un par de días gratis el servicio, entonces por eso se ve esta caída, ¿no? Este aumento también, por ejemplo, en los ingresos se debe al cambio de precio. Cuando pasamos de 3 pesos a 5 pesos y creo que también se cuenta una historia muy bonita cuando lo desagregamos aquí por tipo de ingreso. Porque si nos quedamos únicamente con recargas y boletos, justamente un día antes del aumento de precio, pues vemos que se van de lados opuestos, ¿no? Las recargas por tarjeta caen bastante y los ingresos por boleto suben mucho. Y este es el fenómeno que siempre pasa un día antes de que suba el precio del metro, pues la gente compra muchos boletos, ¿no? Entonces por eso se ve. Y bien, parece que se interrumpió tu video y tu audio. Y hay más relevancia a la tarjeta de movilidad integrada, ¿no? Entonces podemos usarla ya en más servicios, incluso ya en algunas rutas de transporte concesionado. Entonces yo creo que por eso se ha exponenciado su uso y desde 2018 siempre ha estado arriba del ingreso por boleto. Entonces todo este tipo de cosas que uno ve con una simple gráfica, pues te motivan a crear como hipótesis y a lo mejor hacerte preguntas que puedes responder con otros datos adicionales, ¿no? Entonces básicamente ese es el mensaje de esta primera parte de nuestra mentoría, es que se metan a explorar ustedes todos los conjuntos de datos que tenemos. Creo que hay muchos conjuntos que se les puede sacar un muy buen provecho. Y sobre todo también una vez que ya tengan acceso a esta información, las visualizaciones de datos también pueden ayudarles a a lo mejor a tener más ideas de qué cosas interesantes se pueden descubrir con toda esta información que ya se movió y el gobierno de la Ciudad de México pues ha estado abriendo en los últimos años. Ahora sí creo que Karen nos va a platicar de algo más particular. Muchas gracias, Irving. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, en realidad les vamos a contar un poquito como la historia. Aquí voy a meter mi micrositio. Micrositios que tenemos en la Secretaría de Movilidad. Es un micrositio que surgió, bueno, se implementó y se desarrolló en 2019 porque se quería centralizar la información que se estaba generando tanto de, bueno, de los organismos en conjunto con la Secretaría de Movilidad. Entonces, a una de las direcciones de la Secretaría de Movilidad. Puedan alojar estos datos. Entonces, este micrositio quiere de usuario para poder entrar. Pues digamos que no es pública porque la tenemos alojada aquí y necesitamos que tengan una cuenta para poder acceder. Pero esto se creó en 2019. En 2019 hemos... ... junto con la DIP para que la área de la información que nosotros tenemos aquí sea... ... y esa información se encuentra en el... ... entonces yo nada más veré de presentar un poco de lo que estamos aquí porque no toda la información está pública. Entonces, si alguien requiere de la información todavía no... ... para nosotros compartir es... ... pero... Karen, te escuchas, perdón, te escuchas un poco intermitente me parece. Te voy a quitar los audífonos a ver si mejoran. Ahí se me escucha mejor. Sí, mucho mejor. Bueno. Espero que sí. Bueno, esto es una vista rápida de lo que tenemos en el micrositio. Ya comenté que accedemos mediante usuarios. A veces hay usuarios que tienen mayor... Bueno, que tienen acceso a otras partes que no son, digamos, tan abiertos a todo público. Incluso aquí en CMOBI. Pero bueno, básicamente podemos... ... podemos dividir en tres secciones los datos que tenemos aquí. Y estos que estoy resaltando básicamente tienen que ver con la afluencia y la flota de los organismos. Tenemos varios apartados porque unos son datos históricos. Tenemos de 2018 para atrás. Acá en el banco de datos, por ejemplo. En Numeralia tenemos actualizados hasta la fecha, hasta el último mes completo que tenemos. Que en este caso sería agosto 2023. Y estos mismos datos que tenemos en Numeralia, que son afluencia por organismo, desagregada por día. Esto lo tenemos público en el portal de datos abiertos. Acá tenemos una afluencia preliminar diaria. Como le digo, cada organismo está compartiendo su afluencia general, perdón, por día y por línea. Esto surgió a raíz de la pandemia. Queríamos tener como un seguimiento de cómo se iba comportando la afluencia en cada organismo. Entonces, a raíz de la pandemia y hasta el día de hoy, tenemos información de día a día. También tenemos la flota diaria de cada uno de los organismos. Aquí lo único que no tenemos abierto es la flota. Pero si ustedes necesitan que compartamos esa información, la vamos a compartir. Aquí, bueno, quiero recalcar que desde 2019 no teníamos casi nada abierto. Se fue trabajando con la DIP y se fueron publicando bases de datos. Y se sigue trabajando en contacto con los organismos para que los organismos puedan tener en una estructura correcta, digamos, esta información para que nosotros podamos compartirla también con la DIP y esto se haga público. Entonces, lo que ahorita no tenemos público, se está trabajando para que después se encuentre en el portal de datos abierto. Después tenemos tres visores. Eso los voy a explicar con más detalle después. Pero básicamente son mapas en donde podemos ver la cartografía del sistema de transporte público, los puntos de la red de recarga externa y con fines de monitoreo podemos ver en tiempo real la ubicación de algunas unidades. Y finalmente tenemos estos otros apartados en donde tenemos ya reportes de análisis que se han realizado con información que tenemos acá, entre otros documentos que son técnicos y técnicos que tienen que ver con la señal ética, etc. Aquí ahora sí me voy a pasar al micrositio. Nada más ha sido un breve vistazo de lo que tenemos. Este es lo de bancos, el banco de datos, que es información histórica. Aquí tenemos afluencia y flota histórica para el caso de metro, de metrobús, de tren ligero, trolebus y RTP. También tenemos un apartado de cartografía en donde tenemos el trazo de las líneas y paradas, por ejemplo, de metro, metrobús, trolebus, tren ligero, cablebus, etc. Bueno, aquí cabe recalcar que en nuestro micrositio esto ya no se estuvo actualizando, pero todo esto, toda esta información cartográfica se encuentra en el portal de datos abiertos, incluso acá en la presentación. Tenemos todos los accesos que los redirigen al portal de datos abiertos y específicamente en donde se encuentran los datos a los que estamos haciendo referencia. Entonces, tenemos más de 900 recorridos del transporte de ruta, que vendría siendo los que hace microbus, las vagonetas, los transportos, etc. También tenemos la geolocalización de las estaciones ICI y estaciones y lovías. Como ya lo comenté, tenemos los trazos y las ubicaciones de las paradas para metrobús, metro, sistema de transportes eléctricos que se compren en ligero, trolebus y cablebus. Tenemos líneas y estaciones de RTP y también del transporte público concesionado y servicios zonales. Además, tenemos la geolocalización de los centros de transferencia y morro. Básicamente son lugares en donde concupren varios transportes. Y también tenemos la geolocalización de polígonos. Y recalco, toda esta información se encuentra en el portal de datos abiertos. Después tenemos este par de estos apartados en el portal de datos, perdón, no, no en el portal, en nuestro micrositio, que son referentes a los informes y reportes y a las normatecas. Estos son, como ya lo comenté, trabajos ya terminados, ya son, a decirlo rápido, archivos en PDF, en donde ya tenemos resultados de análisis que se han realizado. Aquí quizá los más interesantes podrían ser los reportes de hecho de tránsito. Aquí les dejo directamente el enlace. Y, bueno, estos que son análisis ya concluidos, que nada más estamos haciendo reportes de datos, esto sí se encuentra en la página de la CMOBI. Esto lo recalco porque a veces hay como una conclusión que uno quiere encontrar los datos de CMOBI o de los reportes en general en la página de CMOBI. A veces uno piensa que a lo mejor no somos petransferentes, no entra nada aquí, pero eso es porque trabajamos de la mano para que toda la información que se genera en conjunto con los organismos se encuentre en el portal de datos abiertos. Entonces, lo que sí vamos a encontrar en la página de la CMOBI son ya los resultados de hacer algunos análisis. Ahora sí, la parte de los visores, quiero mostrar este visor. Este visor también es público y voy a dejar el enlace ahí en el chat de Zoom. Pero, bueno, en este visor podemos activar y desactivar diversas capas. Aquí vemos que por defecto no tenemos nada, solo tenemos de base este mapa y tenemos la Ciudad de México. Pero aquí en la esquina superior derecha tenemos un panel, digamos, en donde podemos habilitar y deshabilitar diversas capas. Por ejemplo, aquí si yo habilito lo de metro, lo que me aparece son las líneas, cada una con su color representativo. Y las ubicaciones de en dónde se encuentran las estaciones de metro. Lo mismo se tiene con Metrobús, RTP, Rolebus, Treligero, Cablebus, Mi Bici, que vienen tanto las cicloestaciones como los biciestacionamientos, acá en Gris, y también las ciclovías. También tenemos el transporte concesionado. También tenemos los de rutas, que son muchísimos, abarcan toda la superficie de la ciudad, casi. También tenemos los polígonos de los parquímetros. También tenemos estacionamientos públicos, la ubicación de los módulos de control vehicular y licencias. Y algo que se le agregó a este mapa recientemente, pero no tan recientemente, es los puntos de recarga. Recuerden que, creo que ya tiene un año, fue en marzo de 2022, que se habilitó este nuevo método para recargar nuestras tarjetas, que es que uno ya puede ir a las cercanas y recargar su tarjeta para evitarse las largas que uno tiene que hacer en el público. Entonces, en este mapa se muestran como las concentraciones, y viene el número de comercios que uno puede ir para recargar su tarjeta. Pero cuando ustedes acercan en el mapa, ya se desagregan. Y si ustedes le dan un clic sobre uno de esos comercios, le aparece el nombre, la dirección exacta y los horarios de atención. Entonces, esto sirve muchísimo por si ustedes tienen que cargar de emergencia la tarjeta y no quieren ir a hacer una fila larga en el corte que van a tomar. Entonces, pueden revisar este mapa y ver en dónde más. Entonces, tenemos ese visor. Ese visor que acabamos de ver, en realidad, ya tiene 4 y el punto. El punto 4.0. Y el 5 son los 1.0. Esos dos ya están. Y luego tenemos otro visor. Este visor solamente surgió para que nosotros podamos monitorear algunas unidades. Las unidades que nos interesa principalmente monitorear son las que son el servicio emergente de ARP que ahorita está apoyando el cierre de la línea 1 y el cierre de la línea 12 de metro. Entonces, bueno, previamente se hizo un estudio para saber cuántas unidades se necesitan, horarios. Pero también es muy importante ver, por cuestiones de tráfico, a lo mejor la mayoría de las unidades del CEFI, línea 1, se están concentrando en Buenos Aires. A lo mejor tenemos mayor... Es importante tener como saber en dónde están nuestras unidades para, entonces, redirigirlas hacia donde más se necesitan. Esto para el caso de RTP, que nada más lo tenemos en los CEFIS, de la línea 1 y de la línea 12. Pero también se están monitoreando las unidades de un par de líneas de trollebus, en particular de la línea 10, la que apenas se abrió, que está del trollebus elevado. Y esto, pues, es para ver cómo está la programación y el servicio. Entonces, nosotros estamos monitoreando esto por real. Y, bueno, algo para lo que nosotros, además, utilizamos estos datos, en particular los datos GPS de el trollebus elevado, es para simular el GTFS dinámico. Ese podemos hablar un poquito después. Pero tal cual es nada más saber que el usuario sepa a qué hora va a llegar la situación en la estación en la... Algo parecido a lo que ya tiene, pero aquí esto todavía lo tenemos de manera interna. Todavía no está públicamente, pero estamos trabajando. Después me voy a pasar al micrositio. Tenemos esta parte del tablero de gratuidades. Aquí tampoco tenemos los datos tal cual. Solamente tenemos un dashboard en el que podemos ver un resumen de cuántas tarjetas tenemos activas, cuántas están inactivas, cuántas están en lista negra, etcétera. Y nos muestra diferentes visualizaciones de cómo se utiliza esta tarjeta. Bueno, las tarjetas de gratuidad en los diferentes organismos de tráfico. Aquí, por ejemplo, puedo acceder a la gráfica de los viajes acumulados en metro con este tipo de tarjeta de las gratuidades. Y, bueno, también lo tenemos... Bueno, podemos hacer filtros. Aquí, por ejemplo, también tenemos desagregado por línea. Esto sigue siendo de metro, pero lo tenemos desagregado por línea. Entonces, también podemos hacer diferentes visualizaciones. Lo tenemos para metrobús, para ST, para RTP y para cable bus. Entonces, aquí digo, nada más es como finalidad de ver un resumen. No tenemos los datos tal cual. Y esto no es específico. Esa es la parte de gratuidades. Bueno, lo de numeralia... Sí. Directo en el micrositio. Lo de numeralia es tal cual la afluencia por día y por línea o estación de cada organismo. En el caso de metro, sí tenemos la información desagregada por estación. Pero en el caso de metrobús, de ST, tenemos solamente la desagregación por línea. Se está trabajando con ellos para que también podamos tener esta desagregación por estación. Y en RTP, nada más tenemos la desagregación por tipo de servicio. Falta hacerlo por ruta. También se está trabajando para que tengamos la desagregación con el centro. Entonces, aquí en el micrositio lo que nos vemos son las cifras actualizadas. Ahorita en metro. Las líneas que tenemos. La flota vehicular. Y la afluencia. Entonces, aquí nos muestra como un resumen al día... Bueno, al último mes como... Por ejemplo, es de 640 millones. Pero ya si nosotros queremos hacerlo para algún día participar o solamente fines de semana, solamente días hábiles, aquí nosotros tenemos el acceso. Entonces, también tenemos desagregado tipo de entrada. Podemos tener solamente información de afluencia por mercado. O solamente afluencia por mercado. Y esta misma información, tal cual, así con la misma desagregación por día, se tiene en el portal de datos abiertos, que es lo que hemos... Entonces, esta es la parte de numeralia. En la parte de señalética, tal cual, tenemos un manual en donde nos indican los colores que se usan para organismos, los logos, etcétera. Bueno, la afluencia preliminar, que como ya había comentado, nos sirvió muchísimo en tiempo de pandemia. Bueno, a mí no me tocó estar aquí en esos momentos. Pero lo que nos da aquí, por ejemplo, yo estoy seleccionando metro y aquí me da una tablita. Y me dice... Está actualizado hasta el 29 de agosto. Y el martes 29 de agosto. Y nos da la afluencia preliminar por línea. Esto no está público porque en realidad es la misma información o casi la misma información que vamos a tener en numeralia. Pero aquí, como este es un preliminar, también, por ejemplo, en algún día, uno de los validadores puede transmitir información. Esa información la vamos a perder, pero ya que tenemos los arreglos correspondientes y en numeralia ya tenemos la afluencia. Y vemos que tenemos un montón de puntitos. Aquí vemos lo mismo que nos mostró Irving hace un ratito. Aquí, por marzo de 2020, que fue cuando inició la pandemia, tuvimos una caída muy grande en la afluencia. Y, bueno, también podemos ver muchos puntos que están por arriba y otros menos que están por abajo. Aquí podemos, digo, así de rápido decir que los de arriba son en día laboral, de lunes a viernes, por ejemplo. Y los que están abajo seguramente... Pero, bueno, todos estos detalles uno lo puede ver ya con los datos y con otro. Entonces, esto es lo que se tiene en afluencia preliminar diaria. Se tiene por organismo. Y, bueno, para la flota, la flota es lo único de aquí que no tenemos en el portal de datos abiertos. Entonces, si ustedes requieren información de esto, lo pueden solicitar. Pero también nos dan la flota programada y la flota en operación. Hay algunos organismos que no nos actualizan mucho, pero hay otros que sí. Aquí, por ejemplo, vemos que hace mucho no actualizamos. Pero creo que de RTP es actualizado. De RTP sí tenemos así. Entonces, pues esto es lo que tenemos nosotros en nuestro micrositio. La mayoría de los datos se encuentran en el portal de datos abiertos. Entonces, lo único que ustedes nos podrían solicitar a nosotros de datos que a lo mejor necesitan para hacer un proyecto con la flota de los organismos, que eso todavía no es. Y quizá los datos GPS de los trolebuces o de el sistema emergente. Todo lo demás está abierto. Las presentaciones yo creo que se van a comprar. Se los lleva directamente. Datos abiertos en donde pueden. Y bueno, de los organismos, no sé si ya es muy tarde para explicarlo, pero bueno, es el transporte público que tenemos en la ciudad de México. Metro, Metrobús. ¿Cómo se llama este? Sistema de Transportes Eléctricos que se supone por Petre Ligero, Trolebus y Cablebus. Entonces, RTP y también los organismos reguladores del URT. De este todavía no tenemos la información en que se puede aplicar datos ni siquiera de. Pero es algo que también se está trabajando en conjunto. Además de que muy recientemente se fue integrando. Entonces, todavía se está trabajando para tener la información nosotros. Y bueno, ya todo. Muchas gracias. Cualquier duda creo que la podemos revisar. Y bueno, ya nada más aquí en el chat les dejo el enlace del visualizador en donde se tiene la cartografía del sistema de transporte público y la red de recarga. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Karen. Karen, adelante, David. No, nada. Muchas gracias, Karen. Elia. Hola. A continuación tenemos a Ireri Brumón. De parte de la Dirección General de Seguridad Vial de acá de la CEMOVI nos va a presentar dónde están los datos de Covici. Dónde los podemos encontrar. Ireri, pues, adelante. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo les voy a contar un poquito la historia de los datos de Covici. Creo que una parte importante es aprovechar el... O sea, además de toda esta apertura de datos que tenemos ya en la CEMOVI en conjunto con la DIP, creo que hay que aprovechar la forma en la que se generan los datos. El sistema Ecovici, como es un sistema automático, nos permite saber dónde inician y terminan los viajes. Entonces, una parte... La historia de cómo se abrieron los datos fue que en 2011 y 2012, que bueno, el sistema empezó desde 2010, pero en 2011 y 2012 empezamos a tener muchísimas solicitudes, bueno, muchas solicitudes de información de cómo se movían, cómo sucedían los viajes, ¿no? Entonces, para 2013 decidimos abrir los viajes de Covici en los que se puede anonimizar los datos de las personas usuarias de forma tal que podíamos poner el género de la persona usuaria, la edad y ya poner cómo había realizado su viaje. Entonces, podemos darle seguimiento a una bicicleta o a las estaciones en particulares. Entonces, pueden ir bien... O sea, pueden hacer el análisis, ¿no? De cómo se mueven las bicicletas, tanto de forma diaria como de forma mensual, como de forma anual. Entonces, en la página de Covici hay una sección que le llamamos datos abiertos, que lo que decía Irving hace rato es que parte de la información que ellos toman es lo que está aquí. Entonces, tenemos datos desde 2010, desde febrero, que inició el sistema, ¿no? Y aquí van a poder encontrar estos datos que les comento. Están por mes porque obviamente es una línea de datos por cada viaje que se realiza en el sistema. Y aunque en 2010 eran muy poquitos viajes, ahorita tenemos alrededor de 45,000 viajes diarios, ¿no? Con toda esta información de cada uno de ellos. Otro de los datos que aprovechamos al tener este tipo de sistemas automáticos es los datos en tiempo real, ¿no? Acá pueden ver también en esta sección de datos abiertos hay un estándar de datos para los sistemas de bicicleta pública y está disponible también para que se pueda usar y puedan ver cuántas bicicletas y cuántos espacios hay disponibles en cada una de las cicloestaciones que están operando, ¿no? Otra parte de, o sea, este como en tiempo real y parte de la información que también publicamos en la DIP, como dijo Irving, son en dónde específicamente está cada una de las estaciones. Y bueno, otra forma que utilizamos nosotros también para mostrar los datos son las estadísticas, ¿no? Aunque estos datos no están, no son descargables, es una forma también de visualizarlos en la página. Y entonces podemos ver cómo se realizan los viajes en el sistema, también históricos desde 2010, cuántos viajes se realizan de forma diaria. Y pues la forma en la que escogimos presentarlos, ¿no? Es una forma muy interactiva, entonces se puede escoger el año, el mes, el día. Entonces ustedes pueden utilizar, o sea, este solo es una forma de visualizarlos, pero así es como tenemos los datos. Otro ejemplo que les quería presentar acá de cómo se utilizan los datos, por ejemplo, en tiempo real. Hay un investigador que utiliza los datos de todos los sistemas disponibles en el mundo, pero el de Covici se ve reflejado. Y entonces aquí presenta en tiempo real cómo se van moviendo las bicis y cómo se van vaciando y llenando. Entonces esta es una forma de presentar los datos también que están abiertos para todo el mundo. Bueno, pues listo. Ahorita les dejo el enlace de en dónde están los datos, tanto de los, el estándar de datos abiertos del sistema como el histórico de viajes. Muchas gracias. Ok, Irene, bueno, antes de que te vayas, sí me gustaría que compartieras un poquito una de las conversaciones que tuvimos cuando estábamos, pues, organizando esto. ¿Cómo fue que en Ecovici empezaron a decidir abrir datos? Bueno, creo que sí lo dije, pero tal vez lo dije demasiado rápido. Pues en 2011 y 12 empezamos a tener solicitudes de información pidiendo los datos que se generaban automáticamente en el sistema. Es decir, había ciudadanos interesados en saber cómo se estaban moviendo las bicicletas, qué estaciones se utilizaban más, de dónde a dónde se movía la gente, etcétera. Entonces, pues al principio teníamos que hacer bases de datos, cruzarlas nosotros y compartirlas al ciudadano para que él hiciera el ejercicio. Entonces, ya también con la ley de protección de datos y, pues, aprovechando que había gente interesada en estos datos, pues decidimos abrirlos, ¿no? Entonces, hacer una base con datos anonimizados para también saber, porque creo que sí es importante en los análisis que pudieran hacer, pues, saber distinguir entre si son hombres, mujeres, si se mueven en ciertos horarios, en ciertas zonas. Entonces, tal vez eso es interesante de saber. Entonces, los datos que están públicos permiten diferenciar esa información tanto por edad como por género. Bueno, pues, muchas gracias, Igeri, por tu presentación y por enseñarnos dónde están los datos de ECOVIS. Bueno, pues, sin más, les doy la palabra a Vanessa Chávez Mendoza, que les tiene una información muy interesante respecto al micrositio sobre hechos de tránsito de la semovia. Adelante, Vanessa, y, pues, libre de proyectar pantalla. Hola, muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. En este momento voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen cuando ya la vean. Me parece que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Voy a dar una breve explicación de el por qué creamos este micrositio de seguridad vial de la Ciudad de México y de ahí me voy siguiendo. Si tienen alguna duda durante la presentación, no tengan, no hay problema en que me detengan y podamos resolver las preguntas que tengan. La parte del micrositio, pues, bueno, es porque, pues, justamente, el sistema de información y seguimiento de seguridad vial lo tenemos estipulado por ley en el artículo 48 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, el cual dice que este sistema será integrado y operado por la CEMOVI para registrar, procesar y actualizar información en materia de seguridad vial. Este sistema justo deberá contener información geostadística e indicadores sobre seguridad vial, hechos de tránsito e infracción. Y, además de esto, pues, también debe incorporar el avance de proyectos y programas en materia de seguridad vial. La información que alimente a este micrositio, pues, será enviada y generada por los organismos y entidades correspondientes, incluyendo actores privados. Y, pues, justo el sistema permitirá dar seguimiento y difusión a la información clave en materia de seguridad vial. Entonces, teniendo este artículo ya estipulado por la Ley de Movilidad, lo que se hizo al inicio de la administración fue, pues, bueno, tener los reportes trimestrales de hechos de tránsito, los cuales, su objetivo es informar de manera abierta, transparente y oportuna sobre la situación en que se encuentra la Ciudad de México en relación con los incidentes viales, para entender sus características y así, pues, justo poder discutir y planear estrategias de seguridad vial con base en evidencia. Aquí es importante subrayar y hacer mención al respecto de que la CEMOVI no genera los datos utilizados en estos reportes, sino que cada una de las instituciones que nos comparten su información produce, pues, esta misma cumpliendo objetivos distintos y, pues, justo hace uso de diferentes metodologías. Y esta es la liga hacia los reportes trimestrales de hechos de tránsito, que más adelante les mostraré. Y, pues, bueno, ahora tenemos el micrositio de seguridad vial de la Ciudad de México, el cual estará construido en diferentes fases. Ahorita, pues, la primera es justo, el objetivo es complementar la información de los reportes trimestrales de hechos de tránsito y ser un primer acercamiento justo hacia el sistema de información y seguimiento de seguridad vial. En esta primera fase, solo contempla la parte de los hechos de tránsito con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Y esto por qué? Porque, pues, justo es la dependencia del gobierno de la Ciudad de México que está orientada hacia la prevención de incidentes, recaba información esencial sobre ellos y sobre las víctimas, ¿no? Tiene lugar, día, hora, el tipo de evento. Tiene también el total de víctimas, el tipo de víctimas, si son víctimas fallecidas o si son lesionadas. Tiene la edad, el sexo, el tipo de usuario, es decir, si al momento de ocurrencia del incidente fungían como peatones, como conductores, como ciclistas, pasajeros. Y también tiene la información de los vehículos involucrados. En una siguiente fase, estamos contemplando ya incluir la información también sobre infracciones. Tenemos ya una base de datos de infracciones en el portal de datos abiertos, pero nosotros también contemplamos en el micrositio la parte de los indicadores. Y en una tercera fase, pues, tendremos la parte de avance de proyectos y programas en materia de seguridad vial. Con esto, estaríamos ya cumpliendo con la parte del sistema de información y seguimiento de seguridad vial estipulado en el artículo 48. Sin embargo, aquí marcamos una cuarta fase, que también estamos trabajando a la par en construir esta base de datos. Y justo es una base de datos única de hechos de tránsito, que contenga la trazabilidad o la historia administrativa de cada uno de los incidentes, contemplando la información que genera cada una de las dependencias que juega un rol en la atención de los incidentes viales. Es decir, que se pueda enlazar la información del C5, que es la primera dependencia o el canal de la Ciudad de México, que tiene conocimiento de la ocurrencia de cada uno de los incidentes viales en la Ciudad de México. Posteriormente, la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que son los primeros respondientes. La información de la Fiscalía General de Justicia, que tiene la información de los incidentes por los cuales se abrió una carpeta de investigación en las agencias del Ministerio Público. Y también la información del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, que pues tiene la información o la base de datos de los cadáveres ingresados al Instituto de Ciencias Porentes de la Ciudad de México. También contemplamos la parte de, bueno, estamos en pláticas con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder tener la información de las personas lesionadas que ingresan a los hospitales, para entonces que la Secretaría de Salud nos pueda proporcionar la base de datos de egresos hospitalarios, pero eso estamos todavía en pláticas con CEDESA, y además de la información de las unidades médicas de apoyo, es decir, del ERUM, del CRUM, la Cruz Roja ya nos comparte su base de datos a partir de la base de datos del C5. Entonces, estamos trabajando en ello. Y pues bueno, esta es la liga del portal hacia, del micrositio de seguridad vial, el cual vamos a ver en este momento. Hasta aquí hay alguna duda que tengan, si no, nos seguimos. Y bueno, pues este es nuestro portal, el micrositio de seguridad vial. Ya vimos la parte de la justificación, que justo es complementar los reportes trimestrales y ser un primer acercamiento hacia el sistema de información y seguimiento de seguridad vial. Si ustedes quieren entrar en más detalles, se pueden ir a este link de más información. Por la parte de la metodología, justo mencionamos que derivado de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, específicamente del área de Ingeniería de Tránsito, es que por el detalle que ofrece su base de datos, es la que utilizamos ahorita para alimentar el micrositio en la parte de hechos de tránsito. Igual, si quieren más información, se van a este link, que es a partir, aquí también encuentran justamente el detalle de cómo es que se calcula cada uno de los indicadores que forman parte de este micrositio, ¿no? Vienen las variables, los valores que toma cada variable y para qué indicador nos funciona. Perdón, si se tarda un poquito. Entonces, ahorita que tenemos solo la parte de hechos de tránsito, tenemos tres módulos. Uno es el módulo de hechos de tránsito, el otro es víctimas y un mapa. Y tenemos una parte de principales indicadores que ustedes pueden desplegar si es que así lo desean. Está un poco lento el internet. Sí. Gracias. 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 Entonces, justo cuando desplegamos esta parte de principales indicadores, podemos poner en el calendario una fecha de inicio y una fecha de fin para establecer el periodo que queremos observar. Y nos da el total de hechos de tránsito en este periodo acumulado, el total de personas lesionadas, el total de personas fallecidas. Posteriormente, pues bueno, en el módulo de hechos de tránsito tenemos diversos indicadores. El primero es justo una gráfica en esta I que ustedes se posicionan por encima. Les va a dar una descripción de cada una de las gráficas. Y esta, pues justo nos muestra la tendencia del total de hechos de tránsito con víctimas ocurridos en la Ciudad de México. Hago énfasis en la parte de hechos de tránsito con víctimas porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana únicamente recaba la información de los incidentes que derivaron en personas lesionadas y o personas fallecidas. En su caso, por ejemplo, si quieren ver el total de hechos de tránsito registrados por alguna dependencia de la Ciudad de México, pueden recurrir a la base de datos del C5, que contiene la información de los incidentes que derivaron únicamente en daños físicos, los que comúnmente llamamos damineros, o aquellos también que derivaron en víctimas. Pero Secretaría de Seguridad Ciudadana únicamente registra a aquellos con víctimas. Entonces, esa es una parte importante. Podemos decidir si queremos ver los hechos de tránsito con todos los tipos de víctimas, si solo queremos ver a aquellos que lamentablemente derivaron en personas fallecidas, o aquellos en los que solo tuvimos personas lesionadas. Este indicador lo podemos ver de manera mensual, de manera trimestral o anual, como se muestra por defecto. Si nosotros queremos utilizar la información del micrositio, es importante tomar en cuenta, tenemos aquí justo la fuente, es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y nos muestra las cifras de enero de 2019 hasta marzo de 2023. En este momento ya estamos trabajando con el segundo trimestre de este año, pero todavía estamos en la construcción del reporte trimestral, y posteriormente actualizaremos el micrositio ya hacia junio de 2023. Entonces, si queremos utilizar esta gráfica, debemos tomar en cuenta que el 2023 solo tenemos el primer trimestre, entonces es importante que filtremos en trimestral para poder tener periodos similares, desde el primer trimestre del 2019, el primer trimestre del 2020, hasta ese respectivo trimestre de este año. Podemos filtrar también si queremos ver desde el 2019 hasta el 2023, o si queremos ver solamente pongamos del 2020 al 2022. En este caso, pues podemos ver, o sea, si queremos ver alguna alcaldía en específico, y si queremos algún tipo de evento igual en especial, si queremos ver únicamente atropellamientos, si queremos ver caídas de ciclistas, choques, o choques y derrapados, por ejemplo, y se van a ir sumando. Si ustedes pasan el mouse por encima, entonces podrán ver la cita. Después tenemos la distribución porcentual de hechos de tránsito por tipo de evento. Igual aquí podemos ver todos los tipos de víctima, únicamente aquellos hechos de tránsito con personas fallecidas, con personas lesionadas. Podemos decidir si queremos ver, por ejemplo, solo el 2022, veamos alguna alcaldía en específico, Álvaro Obregón. Ahí podremos ver, por ejemplo, que en el 2022, casi el 60% de los hechos de tránsito con personas lesionadas fueron choques, seguidos de, a ver, cuál tiene, este, el derrapado, que es casi el 21%, y atropellamientos, que es casi el 15%. Posteriormente tenemos esta gráfica de calor, que es la distribución de hechos de tránsito por día y hora. Igual podemos filtrar por todos los tipos de víctima, solo con personas fallecidas, solo con personas lesionadas. Vamos a ver ahora aquí, por ejemplo, con personas fallecidas. En el 2022, por ejemplo, podemos ver aquí, pues, todas las alcaldías, o alguna alcaldía en específico, y pues justo podemos ver que los fines de semana y en los horarios de noche, principalmente en la madrugada, que es desde la medianoche, y hasta poquito antes de las seis de la mañana, es cuando tenemos la mayor concentración de los hechos de tránsito con personas fallecidas. El último indicador de este módulo de hechos de tránsito es la tasa de hechos de tránsito por cada 100 kilómetros de vía. Igual podemos ver por todos los tipos de víctima, con personas fallecidas, con personas lesionadas. Podemos elegir un año en específico, igual una alcaldía en específico. Vamos a elegir Cuauhtémoc, por ejemplo. Y podemos ver ya sea todo el día, o los horarios de día, que es de las seis de la mañana a las seis de la tarde, o en los horarios de noche, que es de las seis de la tarde hacia las seis de la mañana. Por ejemplo, si vemos, no sé, con personas fallecidas en el 2022 en Cuauhtémoc, y en la noche, vemos que las vías de acceso controlado tuvieron alrededor de tres hechos de tránsito mortales por cada 100 kilómetros de vía, seguido de los ejes viales. Las vías de acceso controlado fueron las que concentraron, o las que fueron más peligrosas en la alcaldía Cuauhtémoc en el 2022. Después nos vamos al módulo de víctima. Aquí vamos a esperar que cargue. Perdón. Perdón. En la parte de víctimas, entonces tenemos esta primera gráfica, en donde igual que en la parte de hechos de tránsito tenemos una línea de tendencia, en donde podemos ver igual todas las víctimas, solo personas fallecidas, solo personas lesionadas. En este caso, sí estamos contando víctimas, en la parte anterior eran hechos de tránsito. Esto lo vemos ¿por qué? Porque en cada hecho de tránsito podemos tener una o más víctimas. Igual lo podemos ver de manera mensual, trimestral, anual, como se muestra por defecto. También podemos tener un periodo desde un año inicial hasta un año final que nosotros decidamos. Podemos filtrar también por alcaldía. Y a diferencia de la parte de hechos de tránsito, aquí podemos filtrar por tipo de usuario. Podemos ver únicamente peatones, ciclistas, motociclistas. Si queremos ver dos tipos de usuario, pues los seleccionamos conforme nosotros lo decidamos. Tenemos la distribución porcentual por tipo de usuario de la vía. Aquí igual tenemos todos los tipos de víctimas, personas fallecidas, personas lesionadas. Los diferentes años de 2019 hasta el primer trimestre del 2023. Y en todas las alcaldías. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es que en el primer trimestre del 2023 en la Ciudad de México, los motociclistas representaron el 36% de las personas fallecidas por incidentes viales, seguidos de los peatones que fueron un 35%. Tenemos la distribución porcentual por sexo, también de todas las víctimas, solo personas fallecidas, solo personas lesionadas, en el año que nosotros elijamos, o todos los años, por ejemplo, 2022, en todas las alcaldías. Aquí lo que podemos ver es que durante el 2022, casi el 70% de las personas lesionadas por incidentes viales eran de sexo masculino, mientras que el 31% fueron de sexo femenino. En esta última gráfica, no, todavía nos falta otra, la de distribución porcentual de personas fallecidas por edad. Esta únicamente la podemos tener con personas fallecidas porque por la estructura de la base de datos era muy difícil construir el indicador para personas lesionadas, entonces es por eso que solo se quedó para personas fallecidas. Aquí lo que podemos filtrar es todas las víctimas, solo aquellas de sexo femenino, las de sexo masculino, las de sexo desconocido, igual tenemos los diversos años, ya sea una alcaldía en específico o todas las alcaldías, y aquí igual todos los tipos de usuario o podemos filtrar alguno en específico. Entonces, pues justo lo que podemos ver es que las personas fallecidas en el 2022, por ejemplo, el mayor porcentaje se concentró en las personas de 18 a 45 años, que son acá 27% de 18 a 29 años y casi 43% en las personas de 30 a 45 años de edad. Entonces estamos hablando que alrededor del 70% de las personas fallecidas en el 2022 eran personas jóvenes de 18 hacia 45 años de edad. Posteriormente tenemos esta matriz de personas fallecidas por tipo de usuario de la vía y el vehículo involucrado. Entonces, también podemos filtrar un año en específico, 2022, todas las alcaldías o alguna, vamos a ver, Gustavo Amadero. del lado izquierdo tenemos los peatones, ciclistas, ocupante de motocicleta, que es conductor y pasajero, y del resto de los vehículos, también, por ejemplo, vehículo liviano, vehículo de carga, etcétera, también está segmentado por conductor y pasajero. En esta flechita nosotros podemos ocultar o desplegar dependiendo de nuestros intereses. En este caso nos quedaremos con la parte de ocupante de motocicleta. Vemos que en el 2022 tuvimos 28 víctimas fallecidas, de las cuales 24 eran conductores y 4 eran pasajeros, y de estas 28 tenemos 13, 6, por ejemplo, son 19 personas fallecidas o 29 ocupantes de motocicleta fallecidos, los cuales perdieron la vida a causa de un incidente en el que o solo estuvo involucrada la motocicleta, que son derrapes en general, o estas 6 personas que fueron choques contra algún árbol, un poste, entonces estamos hablando de un gran porcentaje que pudieron haber fallecido por tal vez no tener la pericia suficiente, ¿no? El siguiente módulo es el mapa en el que ya podemos ver la parte espacial. vemos unos segundos por favor a que cargue esa perdón si dime si quieres en lo que carga podemos contestar las preguntas que dejaron en el chat claro la primera es ¿se tiene registro de la recurrencia de sitios y de ser el caso se ha realizado un análisis de causas probables ay no necesito ¿existe algún sitio en donde se encuentren datos sobre la estrategia de senderos seguros? ¿no? no, junto al icono de chat hay otro que dice Q&A ahí me lo ah ¿se tiene registro de la recurrencia de sitios y de ser el caso? no, no tenemos un registro de recurrencia de sitios esto es ahora sí que los indicadores en general y tenemos otra que dice ¿qué políticas públicas se han diseñado e instrumentado con base en los datos mostrados? pues justo no teníamos todavía este micrositio pero ya teníamos los reportes trimestrales de hechos de tránsito entonces justo a partir de los análisis en los reportes nos dimos cuenta que a partir del segundo trimestre del 2020 que fue justo cuando inició la pandemia vimos que la tendencia de los motociclistas fallecidos iba hacia la alza entonces a partir de ahí fue que surgieron las licencias tipo A1 y A2 fue por esa razón posterior a esto tuvimos un periodo muy chiquito en el que sí vimos que empezaron a bajar las muertes de motociclistas sin embargo subieron nuevamente en otro trimestre y entonces ahí fue cuando se empezó la idea de la motoscuela entonces tanto licencias A1 y A2 como la motoscuela y ahora las jornadas de seguridad vial que son los operativos a motociclistas es que surgieron a partir de estos datos esas tres políticas se implementaron con base en la evidencia que nos arrojaba el análisis en los reportes trimestrales de hechos de tránsito actualmente pues sabemos que se tienen también algunas reformas al reglamento de tránsito que son en la parte de un momento por favor tengo aquí necesito moverme del lugar me pueden dar unos minutos por favor muchas gracias claro Vanessa bueno en lo que esperamos a las ponentes que se reincorpore les dejamos unos audicios en el chat para las personas que quieran participar en equipo pero no tengan un equipo estamos facilitando un registro que es opcional claramente para poder irlas acomodando en algún equipo que se acomode con sus habilidades ahorita tenemos algunas respuestas pronto les estaremos enviando alguna sugerencia de equipo en función de de los perfiles que vayan llegando y también les recordamos que pueden contactarnos a través del correo electrónico estadoabierto arroba info cdmx punto rg punto mx o al teléfono cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y seis veintiuno veinte extensión dos seis cuatro para cualquier duda ok este perdón ya estoy lista muchas gracias adelante vanesa ok perfecto entonces este bueno estábamos hablando sobre las reformas al reglamento de tránsito que justo esto es que es llevar menores de edad o menores de doce años en la motocicleta no usar casco adecuado para moto y tener más de dos ocupantes en la motocicleta ya amerita que se lleven la motocicleta hacia depósito vehicular esto porque justo porque hemos visto también que ha habido un incremento en el fallecimiento ya sea de conductores u ocupantes de pasajeros de motocicleta perdón menores de dieciocho años del dos hablando del dos mil diecinueve hacia el dos mil veintidós tuvimos incrementos del dos al seis cinco por ciento aproximadamente de ocupantes de motocicleta fallecidos menores de dieciocho años entonces esto y por la parte esto no no es información que se muestra en la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero sí sabemos que también ha habido un incremento por fallecimientos a causa de traumatismos cranoentropálicos entonces pues justo de de todo este análisis de la información parten las diferentes políticas que ha implementado la Secretaría de Movilidad últimamente en esta parte de seguridad vial para los motocicletas espero con todo esto haber respondido la pregunta de José Luis Alarco entonces si ya no hay más dudas me sigo con esta parte del mapa entonces en la parte del mapa de hechos de tránsito pues vemos aquí nuestro mapita podemos filtrar o sea tener todos los hechos de tránsito los hechos de tránsito mortales o hechos de tránsito con personas fallecidas muy bien todo en orden ¿verdad? solo y aquí también podemos filtrar si queremos ver todos los años o algún año en específico algún tipo de evento en específico los días de la semana por usuarios de la vía los diferentes horarios que ya hemos visto en la madrugada mañana tarde y tarde noche y alguna alcaldía en específico por ejemplo ahorita y es Capotzalco y nos va a mostrar la concentración de incidentes en todos los indicadores pudieran observar este botoncito de descargar podemos descargar la base de datos de los filtros aplicados en cada uno de los indicadores y una visualización que es un PDF que nos muestra el título el título de la gráfica la gráfica los filtros que nosotros elegimos y una breve descripción en la parte de insumos de información si nos vamos bueno a este de bases de datos tenemos la base de datos original que nos remite hacia el portal de datos abiertos que es en donde está la base de datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tenemos la base de datos procesada por la CEMUVI en este caso nosotros lo que hacemos es por efectos de comparabilidad de la información omitimos los registros en los que unidad de cargo es igual a SD y esto es por qué porque no acudió alguna patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a corroborar el incidente y el diccionario de datos de la base de datos procesada y pues me parece que eso es todo por la parte del micrositio de seguridad vial en la fase en la que estamos y pues había abierto aquí justo la página de la Secretaría de Movilidad el apartado donde están los reportes trimestrales de derechos de tránsito vemos que está desde el cuarto trimestre del 2018 hasta el primer trimestre del 2023 y actualmente estamos trabajando en el reporte del segundo trimestre de este año está también para efectos del proyecto esta es la base de datos de hechos de tránsito registrados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana esta es la que se debe de utilizar que es la serie de datos ampliada no comparativa tenemos también la de los incidentes viales reportados por el T5 perdón tenemos las víctimas en carpetas de investigación de la Fiscalía también estas se las muestro ¿por qué? porque son gráficas que también incluimos en los reportes trimestrales de hechos de tránsito tenemos por la parte del T5 que son todos los reportes ingresados a este centro y en la parte final tenemos justamente el la gráfica de víctimas mortales registradas en las carpetas de investigación por delitos relacionados con hechos de tránsito es por eso que abrí todos estos enlaces voy a dejar de compartir pantalla y si tienen alguna duda por favor pregunten listo con esta parte yo concluyo la presentación bueno pues muchas gracias Vanessa pues igual si hay preguntas por favor déjennlas acá el equipo del Info CDMX nos las hará llegar ¿no? si no las podemos responder aquí en esta transmisión yo les voy a presentar un poquito igual algunas visualizaciones del portal y Violeta les va a platicar más de algo que ella hizo con los datos directamente del sitio de datos abiertos de CMOBI entonces déjenme compartirles mi pantalla bueno aquí tenemos los datos dentro del portal de datos abiertos de la afluencia o digamos del número de viajes por fecha de los viajes de Covici nosotros para publicar en el portal de datos abiertos accesamos bueno accedemos primero al sitio de datos abiertos de CMOBI que es el que también ya nos presentó IREI y bueno nosotros primero hacemos un procesamiento justamente las bases que ellos tienen vienen por mes ¿no? entonces hay que descargar cada una de las bases y en particular nosotros ya hablando un poco más de la parte un poco práctica o a lo mejor técnica de los datos pues nosotros utilizamos R para manipular la información entonces lo que hacemos es primero unimos todos los datos y después bueno los juntamos en una en una tabla de datos grande y los datos de MOBI creo que la gran ventaja que tienen es que están a nivel viaje ¿no? entonces por un lado la ventaja es que puedes ver a detalle cada bicicleta y cada viaje de dónde salió y a dónde fue ¿no? creo que eso es algo o información muy valiosa también tienes la edad de la persona y el género ¿no? que es justamente lo que a nosotros nos interesa nosotros dado que los datos van creciendo cada vez más justamente podemos observar cómo ha crecido el uso del sistema obviamente en la pandemia bajaron los viajes de EcoBici y también bajaron un poco cuando se empezó a hacer esta renovación del sistema con las bicicletas negras pero pues justamente si tú das una pequeña búsqueda así como las noticias de las fechas en octubre fue cuando se empezó a renovar el sistema entonces vemos que es justamente en octubre cuando empieza a repuntar muchísimo el uso de los viajes ese es el proceso que nosotros normalmente seguimos ves algo en los datos y luego investigas de dónde puede ser que surge esta variación ¿no? entonces cada base de datos que sube que sube se movía ahí en el portal este de EcoBici de datos abiertos tiene alrededor de casi un millón de observaciones ¿no? sobre todo el último mes en julio hubo 999 mil viajes entonces a veces se vuelve un poquito difícil operar con tablas tan grandes ¿no? entonces acá en la DIP para presentar un poquito la información más condensada y a lo mejor tener la información justo la línea de tiempo desde el 2 de febrero de 2010 que empezaba a operar el sistema pues decidimos hacer una tabla que está desagregada por día ¿no? entonces para cada día nos muestra el número de viajes como les comentaba aquí podemos ver que creo que podríamos decir a lo mejor si está aumentando bastante el uso del sistema ahora con las nuevas bicis me imagino que también tiene que ver con la expansión del número de ciclovías entonces eso es lo primero que llama la atención y ya entrando un poquito más en el tema de género está esta parte que también mencionaba Ideri que mencionaba que podía ser interesante es ya podemos ver a detalle el uso diferenciado del sistema Covici de parte de hombres y mujeres entonces estos son los datos desde 2010 podemos elegir verlos por porcentaje entonces vemos que globalmente el 73% de los viajes de Covici se realizan por hombres y solamente el 26% están hechos por mujeres una vez que tenemos esta información también pues empiezan a surgir más preguntas y a lo mejor más hipótesis interesantes y una cosa que podemos hacer en el portal es también desagregar por hora esta visualización como tal desagregada a lo mejor es un poco compleja de leer digo para cada género te pone todas las horas entonces podemos aquí de lado izquierdo también invertir las variables y apilar las barras para darnos una mejor idea de lo que está pasando entonces aquí estamos viendo una cosa también interesante que es cómo se mueven diferenciadamente hombres y mujeres dependiendo de la hora del día y Dery también nos platicaba que el sistema Covici como tal ha ayudado a reducir estas brechas también de movilidad entre hombres y mujeres y dentro de esta reducción de todas formas bueno sigue habiendo alguna la proporción sigue siendo mayoritariamente de hombres pero creo que es interesante ver cómo se mueve esto dependiendo de la hora del día esto yo se los muestro dentro del portal de datos abiertos digamos aprovechando las herramientas que tenemos pero ahorita Violeta les va a contar un poquito de cómo llegó ella a estas mismas preguntas o slash conclusiones descargando ella misma los datos los datos directos del portal de ese móvil entonces muchas gracias Irving gracias a todos al final el objetivo uno de los grandes objetivos del portal de datos abiertos es permitir que el ciudadano pueda acceder a los datos mismo analizar e interpretar una de las grandes herramientas que permite esto es lo que nos ha mostrado Irving toda la parte de la visualización del portal que está magníficamente lograda y tiene muchas funcionalidades más allá de esta herramienta de visualización existe también la posibilidad de que un ciudadano que tenga un poquito más de conocimiento quizás de una herramienta como Excel como R Python pero algo tan común como Excel podría servir utilizando estas herramientas pueda explorar los datos y plantearse estas mismas preguntas e incluso detectar algunos patrones que a lo mejor no siempre se pueden ver mediante la herramienta de visualización si me permites voy a me permites que comparta yo para poder aquí sí vale bueno una descarga de la de la de la base de datos original en Ecovici que nos han mostrado antes Ideris nos vamos por ejemplo a la parte de los datos de julio podemos obtener una base de datos en la que cada fila representa un viaje con distinto tipo de información como es el género del usuario la hora de retiro de la bicicleta la hora de arribo y numerosos otros ¿no? el género si hacemos este este análisis en R se puede hacer como digo en Excel o en otros podemos sacar información muy interesante si vemos por ejemplo el gráfico de la izquierda nos muestra que en julio el 72% de los viajes fueron realizados por hombres mientras que el 28% fueron realizados por mujeres si vamos a un nivel un poquito mayor de detalle en el gráfico de la derecha podemos ver cuál es la ratio en el número de viajes realizados por hombres versus mujeres por hora del día observamos que lo que parece bastante intuitivo probablemente por cuestiones de seguridad según avanzan las horas del día la ratio va aumentando es decir que la proporción de hombres va siendo mayor esto se puede visualizar también en el portal pero una descarga de datos pues permite pues otro tipo de customización por parte del usuario que es lo que he hecho aquí si pasamos a la siguiente diapositiva podríamos ver también y visualizar de distintas maneras cuál es la distribución de los viajes por día de la semana y por hora del día por día de la semana de manera muy interesante podemos ver que son los fines de semana los días los días en los que hay menos viajes esto parece apuntar podría interpretarse como que posiblemente la ecovici ya en esta fase de expansión que se va alcanzando cada vez más se está utilizando como vía de transporte para ir para acudir y regresar del medio laboral no necesariamente como una una cuestión de ocio y este tipo de preguntas y posibles interpretaciones que puedan o no ser correctas es lo que un ciudadano puede ir alcanzando según hace su propio análisis de los datos en la herramienta que prefiera Rx o la que sea si en cambio nos vamos al gráfico derecho podemos ver algo que confirma lo que es intuitivo con esta misma interpretación de que el uso de ecovici probablemente sea más laboral y es que las horas de mayor uso de las bicicletas son las 8 de la mañana y las 6 de la tarde lo cual probablemente corresponde con horas de entrada y salida de trabajo para una parte importante de los ciudadanos este ejercicio de mostrar un análisis que puede hacer cualquier ciudadano de los datos creemos que es importante porque al final es uno de los grandes objetivos que tiene el portal sí pues básicamente eso era un poquito lo que nuestro objetivo como motivar a las a las personas que a lo mejor les vayan a compartir esta esta mentoría de algunas cosas que se pueden hacer con estos datos que creo que son de los datos más útiles dado que tienen esta variable de género esta desagregación otra cosa que nos gustaría también recalcar es lo que ya habíamos hablado al principio la conexión de los datos con otros conjuntos de datos creo que es muy importante aquí creo que nos faltó bueno ya no no ahondamos tanto en eso pero tenemos la información geográfica de de los los puntos de Ecovici bueno aquí voy a compartir más rápidamente esto es igual otro software de manejo de datos geográficos que es QGIS aquí tenemos el conjunto de datos que se hace en formato shape file de la ubicación de las estaciones de Ecovici aquí vienen todas las estaciones que se planean todavía hay unas que no están instaladas pero solamente si nos vamos a la tabla de atributos de aquí bueno creo que no se está proyectando pero tiene este este conjunto de datos tiene el ID de cada una de las cicloestaciones entonces también aquí se podrían hacer análisis de origen destino como los que creo que Karen ya también había hablado en una mentoría anterior y pues todos esos análisis pueden abonar un poco a lo mejor ya la materialización de alguna política publicana y pues eso sería todo de nuestra parte igual agradecerle aquí a Bio que estuvo también checando los datos creo que ella también es como parte un poco del público objetivo que luego llegamos a tener creo que hemos estado hablando sobre todo más del lado de aquí del gobierno pero ella pues ya le ha estado también explorando los datos y es como el objetivo final pues muchas gracias a todas y a todos gracias Irving hay una pregunta para ustedes en el Q&A ah sí a ver dice el proceso de compilación estructuración y procesamiento de datos provenientes de diferentes fuentes y distintos niveles debe ser arduo siendo así con la finalidad de siempre contar con los datos actualizados nos ha propuesto que cada sistema proveedor de datos tenga servicios web conectados a nuestro sistema es decir contar con un modelo de interoperabilidad de otros productos de datos en beneficio de los usuarios justamente es algo que normalmente hacemos con otras dependencias sobre todo es cuando como mencionas el volumen de los datos o la frecuencia de actualización pues es muy grande el volumen o la frecuencia es muy digamos muy pronta justamente conviene muchas veces digamos automatizar un poco estos procesos entonces para el caso de los datos de Covici no hemos tenido todavía ese acercamiento con ellos para digamos homologar los procesos muchas veces aquí en la DIP nos ajustamos un poco a que también tienen los datos las dependencias en el caso de Covici pues los datos siempre están muy limpios entonces normalmente para nosotros no representa tanto costo descargar los datos donde ellos los tengan o que nos los envíen y procesarlos dado que los datos ya están también estructurados y vienen de un sistema pues bien también bien estructurado los procesos que nosotros corremos ya no se dificultan ese es el caso de los datos de Covici pero sí justamente por el volumen de estos datos creo que en un futuro y contemplando que los viajes van creciendo bastante a lo mejor podríamos establecer ahí algún mecanismo para que los datos que nos mandan particularmente nosotros ya tuvieran cierto procesamiento o incluso también aquí en el área de la DIP el área de arquitectura de datos muchas veces se dedica eso a automatizar ciertos procesos nosotros podríamos mandarles nuestro código de limpieza y ya cuando si ellos consultan a lo mejor a través de alguna API o otro sistema los datos de Covici pues ya podría hacerse un poco más rápida esta actualización por el momento no tenemos contemplado eso para los datos de Covici pero creo que sí en algún futuro lo tomaremos en cuenta gracias bueno pues esto es lo que teníamos preparado de parte de la colaboración se movía DIP para la mentoría entonces deseo la palabra David muchas gracias Elia Violeta Vanessa Karen e Iredi por explicarnos todo esto es un mundo de información entonces va a ser explotado esperamos que sea de provecho para todas las personas que están en esta montaña crónica y así como las que estuvieron la participación fue bastante interesante no sé si alguien más tenga alguna pregunta para nuestros panelistas ahora que seguimos aquí si no de todas formas pueden contactarnos ya sea por correo al teléfono el correo es estadoabierto arroba info cdmx punto rg punto mx y el teléfono es cincuenta y cinco cincuenta y seis treinta y seis veintiuno veinte extensión dos seis cuatro para cualquiera de sus dudas les invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales nuestro micrositio de estado abierto en las bases van a encontrar todos estos conjuntos de datos a los que pueden acceder y cualquier otra información adicional que requieran pueden ponerse en contacto con nosotras en cualquier momento que nosotras 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 nosotras